Música Llevo todo el día en casa. Anoche fuimos al cine y después nos fuimos de tapas. El sábado estuvimos de marcha hasta las 3. Necesito salir a dar un paseo. Este verano voy a hacer un crucero. Estoy harto de esta ciudad. María no está muy contenta. No me gustan los deportes de invierno. No me gustan los deportes de invierno. El partido terminó en empate. El portero no pudo parar el balón. Prefiero pagar al contado. No se puede hacer una devolución. Quiero comprar un regalo. Voy a pagar con tarjeta de crédito. Mi casero. Me ha subido el alquiler otra vez. Este piso es muy barato. La comunidad es muy cara. Tengo que ir a una farmacia de guardia. Ponte una tirita. María está embarazada. Más vale prevenir que curar. Necesito enviar un paquete y quiero saber cuánto cuesta. Quiero enviar una carta certificada. El cartero reparte las cartas. Los gastos de envío son 5 euros. Todos los votos son 5 euros. CC por Antarctica Films Argentina